Hola, bienvenidos a un nuevo video de Econometría 2. En esta clase vamos a empezar a ver los modelos con variable dependiente limitada. Los invito a que vayamos entonces a RStudio para empezar a trabajar. En esta primera clase vamos a comenzar con modelos que nosotros ya hemos visto, que son los modelos Logitech y Probit. Pero vamos a ir avanzando con temas nuevos, o mejor dicho, con temas, con formas de estimar estos modelos en R, y a medida que vayamos avanzando en los videos, con temas también completamente nuevos, que no hemos visto en Econometría 1. Bueno entonces, ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprender a estimar modelos de variable dependiente limitada, o de respuesta cualitativa, con R. Vamos a usar como ejemplo, un ejercicio que tenemos en la guía de Econometría 1, en la guía de ejercicios prácticos de Econometría 1, que es el ejercicio 26. En donde tenemos datos correspondientes a índices y ratios económicos financieros, de los estados contables de una muestra de 50 empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Buenos Aires. Esta muestra está dividida en dos grupos de empresas. Por un lado, teníamos en ese ejercicio 25 empresas clasificadas en situación de crisis. Consideramos empresas en situación de crisis aquellas que cotizan en ronda reducida. En la base están identificadas con un número 1, en la variable condición. Ya lo vamos a ver todo. Y otras 25 empresas clasificadas en situación normal. Vamos a ver que tienen un 0 en la columna de esa variable de nombre condición. Habíamos visto nosotros en Econometría 1, cuando hacen este ejercicio con Sergio Buzzi, que los motivos para que una empresa cotice en ronda reducida son tres. Por un lado, cuando la empresa entra en concurso preventivo. En segundo lugar, si la empresa tiene resultados negativos no asignados, pérdidas no asignadas. Y en tercer lugar, por incumplimientos de tipo formales. Como por ejemplo, no presentar el balance aquí. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar entonces? Ese ejercicio 26 tiene los datos guardados en un archivo de Excel, que en su momento habíamos compartido con ustedes, y que van a tener disponibles también en el aula virtual de la BALLE. También de Econometría 2, quiero decir, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer entonces es importar esa base de datos, que como está en un archivo de Excel, lo podemos hacer directamente con la función readExcel, que viene en el paquete readXL. Si no tenemos instalado el paquete readXL, bueno, hay que instalarlo. Si yo aquí ya me aseguré tenerlo instalado, lo tenía instalado en R, no en RStudio. Aquí lo instalé en RStudio, ¿se acuerdan? Con Install Packages readXL, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos instalado, simplemente había que cargarlo con Library ReadXL. Muy bien, nos advierte que fue construido así, con una versión de R anterior, pero eso no cambia nada, ¿sí? Es solo una advertencia. Una vez que lo tenemos cargado, vamos a importar la base de datos entonces, y la vamos a guardar, yo le voy a guardar un archivo que voy a llamar Bolsa. Pues son datos de empresas que cotizan en Bolsa. Pero acuérdense que aquí pueden poner ustedes el nombre que prefieran, a su data frame. Bueno, ¿cómo importamos entonces de Excel? Con una función que, hay varias funciones, ¿no? Pero la más sencilla, si uno no quiere tener que saber, o no recuerda, mejor dicho, cuál es el tipo de archivo, o sea, vieron que hay distintas versiones de Excel, ¿no? Si uno no se acuerda de nada de todo eso, es decir, de qué versión es el archivo y demás, puede usar la más genérica de todas, que es read-excel. Lo primero que requiere read-excel es, como todas las funciones parecías a esta, parecías a read.table, a read.csv, ¿no es cierto? Todas las que ya hemos visto anteriormente en el curso, el nombre del archivo, entre comillas. Entonces, entre comillas, vamos a poner el nombre del archivo que, está guardado con el nombre ejercicio 26 guía, la guía está con mayúsculas, la G, 2010, es la edición 2010 de esa guía, ¿sí? Y como es un archivo, bueno, aquí sí hay que saber la extensión, ¿no? xls, de las versiones anteriores de Excel, bueno, hay que ponerlo eso también, ¿sí? .xls. Luego, si queremos indicar que la primera fila de este data frame contiene los nombres de las variables, los nombres de cada columna de nuestro data frame, ¿sí? Vieron que en general, acá se usaba la opción read-true. Bueno, en read-excel no es read, lamentablemente, los autores de este paquete read-xl no tuvieron en cuenta eso y usaron esta opción, que es call-bajo-names, ¿sí? No me gusta mucho a mí, porque, bueno, fíjense que tampoco usa el nombre tradicional call-names directamente, ¿sí? Pero bueno, eso es lógico porque call-names está reservada, ¿sí? Pero bueno, no es demasiado intuitivo porque esos guiones bajos, ¿no? Igual que en read-excel, ¿sí? No son muy recomendables, ¿no? Pero bueno, así es la función, así viene en el paquete, vamos, la tenemos que repetar, si no, no vamos a poder trabajar. Y acá sí, como siempre, un true, ¿no? Le va a indicar entonces que la primera fila de nuestro data frame, en realidad tiene los nombres de las columnas, de las variables, ¿sí? Bueno, lo corramos. Recargando, fíjense entonces, aquí se puede ver en nuestro entorno de trabajo que ha sido creado, ¿sí? Si hacíamos clic aquí, recuerdan, en RStudio tenemos, ¿ven? Los nombres de las variables, ¿sí? De qué tipo son, ¿no? Cuántas observaciones hay, cuántas variables tenemos, etc. ¿Sí? Recuerdan este ejercicio, ¿sí? Acá tenemos entonces la variable condición, como les había dicho antes, que tenía entonces los unos y ceros. Las primeras 25 observaciones eran unos, empresas en situación de crisis. Y después teníamos un montón de índices o ratios financieros que salían de los balances de estas empresas. Este era el índice de liquidez ácida, este de solvencia, este de proporción del activo, ¿sí? De proporción del, este creo que era el patrimonio neto corriente, me parece, algo así. Autofinanciamiento, inmovilidad del activo, bueno, etc. Bien. Si queremos ver con un poquito más de detalle las primeras observaciones, ¿se acuerdan que eso lo podíamos pedir con GID y el nombre del data frame, en este caso Bolsa? Fíjense entonces que acá vemos, miren cómo lee Read Excel, ¿no? Fíjense estas cosas que nos pone acá, que no es habitual verlo con el Read.table, por ejemplo. Fíjense que los valores negativos los pinta en rojo, por ejemplo, es interesante esto, y los positivos en negro. Si queremos ver los últimos valores, pon la función Tile de Colland, ¿no es cierto? Tile Bolsa nos va a mostrar las últimas observaciones. Aquí tenemos las últimas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, supongamos entonces que, en base a estos datos, queremos estimar un modelo que sirva para explicar la probabilidad de que una empresa entre en crisis. Es decir, en alguna de estas tres situaciones que hemos comentado anteriormente, de concurso preventivo, pérdidas, o incumplimientos formales. Y por lo tanto, que la manden a ronda reducida en la bolsa. A cotizar fuera de horario, ¿no? En ese horario especial que se abre a los inversores para que sepan que esas acciones pueden tener algún problema. Si este es el caso, entonces la variable que deseamos explicar es entonces esa variable condición, ¿no es cierto? La condición de la empresa, ¿sí? Que es una variable binaria, pues asume valores 1 y 0. Claramente entonces no serviría estimar un modelo clásico normal. En primer lugar, porque la variable de respuesta no puede seguir un modelo normal. Y en segundo lugar, porque en estos casos la relación funcional de la variable dependiente con las explicativas no suele ser lineal, ¿no? Sino con forma sigmoidal o de S, ¿sí? Acotada entre 0 y 1 para los valores ajustados del modelo. ¿sí? Hemos visto nosotros esto en Econometría 1, ¿sí? Y que el modelo adecuado para estos casos es el modelo Logi, o también llamada la regresión logística, ¿no? Que tiene como característica básica que utiliza la función acumulada de la distribución logística, es una función justamente con esta forma de S, ¿no? Como función de enlace o de nexo, ¿no? Entre el dominio de los valores reales que puede asumir un modelo de predicción lineal sobre las X, y el dominio entre 0 y 1 que pretendemos asuma la probabilidad de que la variable dependiente sea igual a 1. ¿Cómo ajustamos un modelo Logi con R? ¿Sí? En Econometría 1 lo hemos visto con IBUs, ¿no? Aquí vamos a empezar entonces a verlo con R, ¿sí? Para este tipo de modelos hay que usar en R la función GLM, ¿sí? GLM, ¿sí? Viene de Generalize Linear Model, ¿sí? Esta es la función que sirve para ajustar modelos lineales generalizados, ¿sí? Es decir, modelos en donde la variable de respuesta pertenece a un conjunto más amplio de distribuciones de probabilidad dado por esta denominada familia exponencial, de la cual la distribución normal es un caso particular, pero en donde también se incluyen la distribución binomial, la Poisson, ¿no? Y otras. ¿Cómo se trabaja con esta función GLM, ¿sí? O GLM, bueno, si queremos saber un poquito más, acuérdense que siempre podemos recurrir a la ayuda de R, ¿sí? Con signo de pregunta GLM, ¿se acuerdan que se nos abre el navegador web? Si estamos en RStudio directamente aquí en el cuadrante derecho inferior, ¿no? Con el archivo de la documentación de la función, ¿sí? Fíjense que nos dice acá que GLM se utiliza justamente para ajustar modelos lineales generalizados, ¿sí? Y bueno, aquí viene entonces la forma en que hay que usarlo, como toda función que nos va a dar un ajuste, es decir, parecido a LM, ¿sí? Hay que darle la fórmula, la especificación del modelo, ¿no? Hay que decirle qué familia de la distribución exponencial vamos a usar, fíjense que por defecto viene la gaussiana, es decir, la normal, ¿no? ¿sí? O sea que por defecto hace lo mismo que LM esta función si uno no especifica nada en family, obviamente hay que darle indicaciones de dónde tiene que tomar los datos, bueno, y un montón de otras opciones más, ¿sí? Usemos entonces esta función para estimar un modelo logic, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es crear un objeto en donde guardemos los resultados, yo como hago usualmente lo voy a llamar fit1, porque va a ser el primer ajuste de la clase, voy a usar entonces esta función GLM y entre paréntesis le voy a dar primero la especificación del modelo, la ecuación que quiero estimar, ¿no es cierto? Y en una ecuación en donde la variable dependiente es la condición, ¿sí? Esta columna condición y las variables independientes o explicativas, ¿se acuerdan que para eso hay que indicar la R del circunflejo este o el tilde dicen algunos, ¿no? A partir del cual entiende que todo lo que viene ahora a la derecha de este tilde, ¿sí? Los circunflejos son las explicativas, ¿no? Y si el modelo es lineal en esta parte, ¿no es cierto? En lo que llamamos predictor lineal, ¿no? El beta por X o el X por beta depende de qué forma lo estemos expresando, ¿sí? Simplemente teníamos que hacerlo con separadas las variables con el signo más, ¿sí? Aquí vamos a poner nosotros todos, ¿sí? Los índices que teníamos acá, ¿no? Que son BIC ACID, ¿sí? Más Solvenc Más Prop Vamos copiando todos. Miren qué útil resulta no tener acá entonces el listado de las variables, ¿no? P, N, O, Cor Autofin, ¿sí? Bajo un poquito entonces aquí para seguir viendo el resto de los nombres. ¿sí? Más Me voy abajo para que no me quede fuera de pantalla. Inmact Más INMPN Creo que era la inmovilización del patrimonio neto ese. Más Renteco la rentabilidad económica era un índice de rentabilidad económica. Más MarExp Creo que era margen de explotación esto. Más finalmente Rx guión bajo IN. Creo que era la rentabilidad después o antes de interés es algo así por el fin. Bien. Coma y ahora tenemos podemos hacer uso del resto de las opciones que traen en GLM. Una primera que obligadamente vamos a tener que usar es este family que vimos recién. ¿sí? Perdón, estoy con la cúcula y hay que hacerlo con esto. Family igual y acá no, no hay que usar la que viene por defecto la gaussiana la normal porque claramente no vamos a estimar un modelo clásico normal sino un modelo logic que tiene un ajuste no lineal en lugar de lineal. Por más que en la especificación anterior de la fórmula del modelo pareciera que ahí estamos escribiendo una función lineal. Al poner aquí en Family una distribución diferente a la normal a la gaussiana GLM ya va a comprender que vamos a usar un modelo no clásico normal. ¿De acuerdo? ¿Qué distribución tiene la variable? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos con el modelo logic es suponer que la variable dependiente tiene distribución binomial? ¿Sí? Y que el link el enlace entre las entre el 0 y el 1 que queremos sea en realidad lo estimado por el modelo ¿No? Las probabilidades de que las empresas entran en crisis ¿No? Y nuestro modelo predictor lineal que sí es toda esta fórmula que hemos puesto allá arriba ¿No? Haya una función no lineal ¿Sí? La que conecta todo este esta parte de aquí de la función que son los beta por las X ¿No? Con la probabilidad entre 0 y 1 ¿Sí? Y eso se le hace indicándole aquí dentro del paréntesis link viene de de nexo ¿No? Igual y entre comillas si lo queremos lo que queremos hacer es un modelo Logit un enlace logístico ¿Sí? Una función acumulada logística ¿Sí? Simplemente escribimos Logit ¿Sí? Una vez que tenemos eso antes de cerrar el último paréntesis ponemos coma y no hay que olvidarse de indicarle de dónde tiene que tomar los datos y los datos los hemos guardado en este data frame que hemos llamado bolsa así que eso le decimos a R ¿Sí? Ahora sí entonces estamos en condiciones de correr el resultado de este ajuste un mensaje de advertencia pero no de error no nos preocupemos por ahora ¿Sí? Y obviamente para ver los resultados bien había que pedir como siempre summary entre paréntesis pit 1 que es el nombre en donde he guardado todos los resultados Lo corremos ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos todos los resultados de nuestra estimación Para ver los resultados del ajuste global ¿Sí? En todos los GLM todos los modelos lineales generalizados se puede hacer un test chi cuadrado de bondad de ajuste porque fíjense que acá esta parte ¿No? de la salida es parecida a cualquier estimación de un modelo normal también ¿No? O lineal ¿No? Fíjense que están los coeficientes estimados para cada una no beta digamos para cada una de las variables aplicativas o independientes el error estándar ¿No? En vez de los valores T fíjense valores Z acá ya hay una diferencia ¿No? Porque claro el estadístico de prueba en modelos generalizados ¿No? Ya no tiene distribución T ¿Sí? Si una distribución Z es el estadístico de Wall de aquí para cada una de estas los contrastes de significación individual ¿No? Después sí nos da el tradicional valor P para cada uno de ellos ¿No? Fíjense que algunas fueron significativas no con mucha significación ¿No? Y otras nada ¿Sí? Hubo otras muy poco pero les decía aquí abajo ¿No? Esto no se parece tanto sobre todo esta parte ¿No? A lo que teníamos nosotros tradicionalmente ¿Sí? No aparece me refiero el test F de validez global y claro no puede aparecer ese test F de validez global porque se acuerdan que estaba basado en el análisis de la varianza ¿Sí? Que a su vez suponía sumas de cuadrados residuales que tenían distribuciones chi cuadrado y esas chi cuadrados eran sumas de normales ¿Sí? O sea que en definitiva los errores aleatorios tenían que tener distribución normal para poder hacer inferencia con ese contraste F de validez global ¿Sí? Entonces acá eso no va porque no tenemos distribución normal sino que tenemos distribución binomial ¿Sí? Entonces hay que usar otro tipo de contraste de validez global les decía que en los modelos lineales generalizados entonces existe un test chi cuadrado de bondad de ajuste en vez de un test F ¿Sí? que se usa para esto que se llama aquí residual debiance que vemos acá ¿Ven? Residual debiance en este caso que dio igual a 27,15 ¿Sí? Que viene a ser el equivalente este residual debiance ¿No? A la suma de cuadrados residual en el modelo clásico normal ¿Sí? Y este test chi cuadrado del que les estoy hablando es el equivalente al test F de validez global en un modelo clásico ¿Sí? ¿Cómo se hace este test chi cuadrado de bondad de ajuste global? Bueno lo primero que necesitamos hacer es primero obtener el valor crítico de la chi cuadrado si es una prueba unilateral derecha ¿Sí? Igual que la F en ese sentido ¿No? Supongamos que queremos trabajar con una confianza del 95% Busquemos cuál sería el cuantil del chi cuadrado eso es con Q, Chis, Q ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto ¿Sí? Y entre paréntesis primero la probabilidad acumulada 0.95 ¿Sí? Y luego los grados de libertad ¿Cuáles son los grados de libertad? Fíjense que acá los tengo indicados ven que dice recibo al deviance 27,15 con 39 grados de libertad ¿Sí? Entonces acá hay que usar esos 39 grados de libertad ¿Porremos eso? Fíjense entonces que el valor crítico que separa la zona de aceptación de la hipótesis nula que es igual que en este que en un test F ¿No es cierto? O mejor dicho es al revés que en el test F ¿Sí? Es al revés ¿No? Aquí la hipótesis nula es que el modelo es aceptable ¿Se acuerdan que en el test F era que todos los coeficientes los beta ¿No es cierto? del modelo excepto la constante ¿No? Eran todos iguales a 0 y eso estaba indicando entonces que el modelo no servía para nada ¿No? Ninguna variable de las explicativas tenía un efecto significativo sobre la variable dependiente ¿No? Acá es al revés ¿No? La hipótesis nula es que el modelo es aceptable ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es que el modelo hay que rechazarlo ¿Sí? Que el modelo no es bueno ¿Sí? No tiene un buen ajuste ¿No? Entonces este valor que hemos encontrado acá este 54,57 en realidad estaría separado ¿Sí? A la izquierda la zona de aceptación de la hipótesis nula que sería que el modelo es aceptable ¿Sí? Y a la derecha los valores observados del estadístico mayores a este 54,57 nos muestran la zona de rechazo de la hipótesis nula es decir donde el modelo al revés ¿No? ¿No es cierto? Es aceptable ¿Sí? Bueno ¿Cuál es el estadístico que se usa la prueba? Directamente la residual de Vianz ¿Sí? Lo que hay que comparar con el valor crítico es este valor de la residual de Vianz este 27,15 ¿Sí? En este caso como la residual de Vianz fíjense es menor al valor crítico del h cuadrado 27,15 es menor a 54,57 ¿Sí? Entonces el modelo es adecuado ¿Sí? Recuerden entonces ¿Por qué? Porque en este test la hipótesis nula es que el modelo es aceptable ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces cuando este residual de Vianz es baja ¿Sí? Para comparar los resultados de este modelo con otros modelos alternativos ¿Sí? Que podríamos llegar a estimar como vamos a hacer a continuación que vamos a estimar un PROBIT ¿Sí? Es conveniente extraer algunos estadísticos de ajuste global como por ejemplo el valor del estadístico de la log verosimilitud ¿Sí? Cuidámosle a ver cuánto habrá dado la log verosimilitud ¿Sí? Para este logic ¿Sí? Eso lo podemos hacer fíjense lo voy a guardar en un objeto que voy a llamar LL1 para después poder compararlo con otro modelo si no tengo que volver a escribir la función ¿Sí? Y la función es LOGLEAK pero el LEAK era con mayúscula esto también lo vimos cuando vimos regresión ¿Se acuerdan? La primera vez que vimos regresión en la fe ¿No? LOGLEAK y entre paréntesis iba el nombre del objeto en donde guardamos los resultados en este caso es FIT1 ¿Sí? Si quiero verlo también el resultado podríamos poner punto y coma ¿Sí? Ahora estoy poniendo punto y coma ahí sí LL1 y me va a mostrar también el resultado Fíjense entonces ¿Qué nos dio? Menos 13,57494 ¿Sí? Bien Lo tenemos guardado para usarlo luego ¿Sí? Ha quedado fíjense se agregó acá el entorno de trabajo LL1 ¿Bien? La media de bondad de ajuste basada en la log verosimilitud es el R cuadrado de McFadden ¿Sí? Que también vimos en Economistría 1 cuando llegamos a ver este tema ¿Sí? ¿Qué se calculaba haciendo cómo? ¿Se acuerdan? A ver recordemos un poquito eso vamos a escribir contexto acá el R cuadrado de McFadden se calculaba haciendo 1 menos la log verosimilitud el modelo ajustado sobre la log verosimilitud el modelo nulo ¿Sí? ¿Sí? Voy a correr un poquito así que lo vean completo Bien Entonces primero necesitamos estimar el modelo nulo ¿Se acuerdan que era el modelo que tenía como variable explicativa solo una constante? ¿Sí? Para eso entonces voy a crear fíjense un Fit 0 ¿Sí? Modelo de base de partida ¿Sí? Ese modelo nulo en donde voy a actualizar Update igual que hicimos con LM en su momento ¿Recuerdan? ¿Sí? A Fit 1 ¿No? Pero en la fórmula es decir en la especificación del modelo Perdón Ahí está En fórmula No me lo deja Me da ese punto ahí Bueno Vamos a escribir Fórmula igual ¿Sí? Le voy a decir que ponga como variable dependiente igual a condición pero que esté en función solamente ¿De quién? De una constante ¿Cómo le indico eso a R? Con un 1 ¿Se acuerdan que en realidad la constante no es otra cosa que un 1 ¿Sí? En estos modelos Era una columna en la matriz X La matriz de diseño del modelo ¿Sí? La primera columna llena de 1 ¿No? Entonces si solamente va a tener constante hay que indicarse la R y eso lo hacemos con un 1 ¿De acuerdo? Bien Entonces corremos esto ¿Sí? Ya quedó estimado el modelo ¿Sí? Y ahora sí calculemos entonces la verosimilitud para el modelo nulo ¿Sí? La voy a llamar LL0 para ser coherente con los nombres que usé con el nombre que usé antes ¿No? Y vamos a poner LogLeak para Fit0 Bien De esta manera entonces tengo la loggerosimilitud ¿No? Evaluada de acuerdo al ajuste que hicimos con el modelo nulo Ahora sí podemos calcular entonces el R al cuadrado de McFadden haciendo 1 menos LL1 sobre LL0 Aprovecho los dos objetos que ya creé que tengo creados Y ahí tenemos el resultado fíjense 0,6083 Tiene un problema esto ¿Sí? Y es que crea un objeto de tipo LogLeak Lo vimos esto también cuando les enseñé a usar esta función ¿Sí? Esto lo podemos evitar de la siguiente manera ¿Por qué habría que evitarlo primero? Porque si yo quisiera usar este resultado ¿Sí? No lo está tomando como un número ¿Sí? No lo está tomando como un número Entonces si lo quisiera usar después en una operación aritmética por ejemplo no va a funcionar ¿Sí? Es una forma es hacer 1 menos A ver Y en vez de directamente LL1 sobre LL0 usar la función as.vector Recuerden que en R los vectores son todos numéricos LL1 y ahora sí sobre LL0 y de esta manera fíjense que el número de resultados es el mismo nada más que no lo identifica como un objeto de tipo LogLeak ¿De acuerdo? ¿Sí? Sino como un número ¿Sí? Bien La forma usual en econometría de estimarlo ¿Sí? Es la siguiente Lo voy a guardar también para poder compararlo luego en A y C ¿Sí? 1 Ese va a ser el nombre que le voy a dar para guardarlo ¿Sí? Y luego Lo calculamos con la función A y C todo mayúscula ¿Te acuerdan? ¿Sí? De FIT 1 ¿Sí? Pero en econometría habíamos visto que en realidad a este estadístico que usa aquí R hay que dividirle en error de bolsa ¿No? El número de observaciones de nuestros datos Si quiero también verlo ya que estamos al resultado punto y coma A y C 1 y acá tenemos fíjense 0,9829 ¿Sí? Un muy buen ajuste Bueno podemos también hacer un gráfico de residuos versus valores ajustados Va a requerir la librería o el paquete plot ¿Sí? Entonces Perdón boot La función es plot Cargamos ese paquete ¿Sí? Y ahora sí usamos plot de los fitted values de fit1 coma y por otro lado fíjense para obtener los residuos hay que usar la función glm.diagr y entre paréntesis el nombre donde guardamos el modelo ajustado y luego un signo pesos RD viene de residual debiance ¿Sí? Por acá no hay residuos tradicionales ¿Sí? Los modelos lineales generalizados ¿Sí? Por eso hay que usar este comando RT ¿De acuerdo? Si queremos además que tenga este gráfico o venga acompañado de la tradicional línea recta ¿Sí? A la altura de 0 podemos poner upline 0,0 ¿Sí? Y veamos los resultados A ver lo vamos a agrandar un poquito Ahí se ve mejor ¿No? Bueno no parece muy satisfactorio ¿No? Porque tenemos ciertos patrones ¿No? ¿Cierto? Fíjense como va bajando así acá y lo mismo por aquí arriba ¿No? ¿Cierto? ¿Sí? Hay unos aparentes patrones o tendencias allí ¿Sí? Que no no son muy que no deberían verse ¿No? Deberíamos ver algo todo completamente aleatorio ¿Sí? Por como fueron ordenadas las observaciones ¿Se acuerdan que yo les recordaba que en este data frame las primeras 25 empresas son en crisis y las otras segundas 25 empresas no posiblemente debiéramos ver las primeras agrupadas ¿Sí? Debajo o arriba de la línea de 0 pero todas de un mismo lado y con un patrón aleatorio y las otras 25 lo mismo pero del otro lado contrario a la línea del 0 ¿Sí? Y a su vez con un patrón aleatorio y acá no se está viendo eso de hecho se ven que los que están debajo del 0 tienen una tendencia negativa y lo mismo que los que están por arriba del 0 Entonces no es demasiado alentador este patrón ¿Sí? grafiquemos los residuos versus el orden de las observaciones a ver si eso nos ayuda un poco más ¿Bien? Para eso vamos a pedir plot ¿Sí? glm.diag porque se acuerdan que así encontramos los residuos fit1 pesos rd ¿Sí? Y como es contra el orden no hay que indicarle cuál es la variable digamos que va en el eje de las x en el eje de las abscisas lo entiende directamente r ¿Sí? Si le voy a pedir la línea la blind a la altura del 0 Así que con ordenada y pendiente igual a 0 ¿Sí? Si lo borremos fíjense que ahora sí ¿No? Como lo hemos hecho en relación al orden ¿No? El resultado observado es el que se espera generalmente en modelos logic cuando la respuesta es de tipo Bernoulli ¿No es cierto? 0 y 1 ¿Sí? Cada observación asume un valor 0 o 1 para la variable dependiente que era la condición ¿Sí? Si estaba o no estaba en crisis la empresa ¿Sí? Claro Estas están por arriba de 0 porque son empresas que tenían un 1 ¿Se acuerdan? Que están en crisis y estas por debajo son las que están en situación normal ¿Sí? Pero fíjense que lo que hay que ver en este tipo de modelos es que cada grupo sí tenga un patrón aleatorial siempre y cuando estaban ordenadas de esta manera ¿Sí? Las primeras 25 eran las que estaban en crisis y las segundas no en situación normal ¿Sí? Si estuvieran desordenadas acá habría que ver como siempre un patrón completamente aleatorial ¿Sí? Acá en realidad no están aleatorial fíjense que primero están agrupadas acá después abajo ¿No? Hay algo que no parece aleatorial pero dentro de cada grupo sí hay aleatorial ¿Sí? Si estuvieran mezcladas desordenadas las observaciones es decir las empresas en crisis con las que están en situación normal ahí sí deberíamos observar todo todo una nube bien bien aleatorial bien volvamos a la historia ajustemos ahora entonces los datos de un modelo alternativo como podría ser un modelo PROBIT ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? La única diferencia es que en lugar de usar como enlace una función logística la logística acumulada ¿Sí? como usa el logíst ¿No? El modelo PROBIT utiliza la función de probabilidad acumulada de una distribución normal estándar ¿Sí? Que también tiene forma de S ¿Sí? O sigmoidal y es acotada entre 0 y 1 como toda función de probabilidad acumulada como toda función de distribución ¿Sí? Bueno ¿Cómo ajustamos un modelo de este tipo? Fácil ¿No? Voy a copiar de arriba fíjense el FIT1 completo pero ahora lo voy a llamar FIT2 voy a cambiar eso FIT2 y en lugar de usar un link LOGIT voy a usar un link a ver si me deja borrar un link PROBIT ¿Sí? Todo lo demás igual ¿De acuerdo? La variable dependiente sigue siendo una binomial ¿Sí? Estamos tratando de contar el número de empresas en crisis ¿No? Es binomial ¿No? O BIPUNTUAL que es un caso particular de la binomial ¿Sí? Asume ceros y unos ¿Sí? Una binomial con n igual a 1 ¿Sí? Y un p desconocido por nosotros ¿Sí? Pero la diferencia entonces es que ahora vamos a usar una función de enlace del modelo PROBIT es decir la normal estándar acumulada ¿Sí? corremos esto y ahora para ver los resultados summary PIT2 Error ¿Qué pasó? A ver Ah es que no corrí antes creo que lo había corrido yo me da un warning pero a ver si el end capaz que ah perdón perdón fíjense el PUSIFIT 1 o 2 ¿Sí? Ahora sí lo corremos de vuelta pedimos el summary y ahí está ahora lo reconoce bueno fíjense que desde el punto de vista de la significación individual un poquito mejor me parece dio este PNO core ¿Sí? Quiero recordar que antes a ver subamos un poco hasta donde está el logic claro acá PNO core era significativo pero al 10% en cambio en el PROBIT lo es al 5% tiene dos estrellitas perdón dos estrellitas es al 1% ¿No? Sí claro al 1% el punto es ¿Cómo es? a ver el punto es al 10% la estrellita al 5% las dos estrellitas al 1% y tres estrellitas al al 0,1% bueno entonces acá es significativo al 1% en el otro era significativo al perdón acá es significativo al 1% y el otro era al 5% o sea que ha mejorado pero el resto es bastante parecido bastante parecido si queremos comparar los coeficientes estimados ¿No? para tener una idea de cómo qué tan diferentes dieron los betas que acá tenemos respecto a los del modelo logic lo que podemos hacer entonces es compararlos ¿Cómo? pegando las dos columnas de los coeficientes estimados ¿No? ¿Cómo podemos hacer eso? con el comando se vain de por un lado los coeficientes coeficientes que vienen de fit1 del logic ¿Si? y por otro lado los coeficientes que vienen de fit2 lo corremos y ahí tenemos ¿No? en la primera columna los resultados del logic son los betas estimados por el logic los betas sombrero ¿No? estos son los betas sombrero estimados con el PROVET ¿Si? vemos que los del modelo logic son aproximadamente ahí lo voy a mostrar bien ¿No? 1,8 veces los del modelo PROVET ¿Si? está cerca de lo indicado por la teoría ¿Si? la teoría dice que hay una relación de 1,6 ¿Si? entre el logic y el PROVET ¿Si? que el logic es 1,6 veces el del PROVET ¿Si? ¿Si? ¿Cómo podemos ver esto que les decía que es 1,8 veces? Fíjense que si yo divido ¿No? Coeficients de fit1 sobre Coeficients de fit2 ¿Si? 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 Me arroja un vector con los resultados de comparar en términos relativos ser un cociente entre los coeficientes estimados por el logic y los coeficientes estimados por el PROVET para cada una de las variables explicativas ¿No? Si y si quiero fíjense que 1,87 1,74 1,83 1,76 1,76 1,74 1,81 están alrededor de 1,80 excepto este ¿No? 2,48 ¿No? El resto hay algunos por debajo de 1,8 otros por arriba ¿Cuál será el promedio? Si quiero calcular el promedio pido entonces fíjense acá adelante min paréntesis todo esto dice que el promedio es 1,83 o sea que en promedio nuestros coeficientes estimados por el logic son iguales a 1,83 veces los estimados por el PROVET ¿Si? O sea que están por arriba de ellos ¿No? En un 80% La teoría les decía nos dice que están en general a 1,6 pero eso es en realidad no es para todos los casos no se cumple para todos los casos como bien estamos viendo bueno para ver los resultados del ajuste global podemos también hacer con el PROVET el test chi cuadrado de onda de ajuste para la residual de bienes ¿Cuál era el valor crítico? ¿Se acuerdan? Ese QxQ ¿Si? Que ya habíamos calculado lo busquemos lo teníamos por acá ¿Si? Este que está acá lo corro nuevo así lo tenemos ahora quedaba 54,57 ¿Por qué usé de vuelta los 39 grados del test? Fíjense que eso en el PROVET no cambió ¿No? Acá están los resultados del PROVET Fíjense que la residual de bienes dio 27,169 con 39 grados de libertad que también es un chi cuadrado con 39 grados de libertad entonces el valor crítico era 54,57 con una confianza del 95% y fíjense que la residual de bienes de este PROVET que es 27,189 también está por debajo del valor crítico ¿Si? Y por lo tanto se cumple ¿No? Que cae en la zona de aceptación de la hipótesis nubla que no debemos rechazar la hipótesis nubla y por lo tanto que el modelo resulta aceptable Si queremos o sea que con este con este test no me puedo decidir por uno u otro porque los dos tanto el logic como el PROVET dieron buenos resultados ¿Si? Con el contraste de validez global si tiene el estadístico de log verosimilitud ¿Si? Vamos a calcular un LL2 ¿Si? Para compararlo con el LL1 que habíamos obtenido el logic ¿Si? Voy a pedir logleak de bien de fit2 ¿Si? Y ahí tengo entonces guardado el el valor de la log verosimilitud ¿Si? Con las estimaciones de PROVET si los quiero comparar el LL1 ¿Si? Era menos 13,57 ¿Y el LL2 cuánto nos ha dado? No lo hemos visto todavía menos 13,58 ¿Si? Entonces comparado con el valor que hemos obtenido por el logic del LL1 ¿No? El modelo PROVET resulta muy similar ¿Cierto? Fíjense menos 13,57 contra menos 13,128 ¿No? Apenas un centésimo menor y por tanto un poquito mejor ¿No? ¿Cierto? ¿Si? El PROVET ¿No? Como es negativo es mejor este que el valor absoluto es más grande ¿Si? Un poquito mejor dio el PROVET ¿No? Pero con una diferencia muy muy menor ¿Si? Veamos el estadístico de Akaike ¿Que nos dice? Si? Voy a llamarlo AIC2 ¿Si? Para guardarlo y voy a calcular y voy a calcular con AIC de FIT2 ¿Si? Dividido el número de observaciones lo sacaba fácil con N-ROW bolsa ¿Si? Podríamos usar 50 también porque creo que era 50 ¿No? Los datos directamente podríamos ir sobre 50 era más eficiente en este caso ¿No? Y después perdón punto y coma AIC2 para ver el valor nos dio 0,9833 ¿Cuál era el del Logit? A ver AIC1 y AIC2 quiero juntos ¿No? Fíjense que el del Logit era 0,9829 y este 0,9833 ¿Si? Entonces comparando estos dos estadísticos de Akaike el modelo PROVET resulta un poco mejor también ¿No? que el Logit pero también las diferencias parecen pequeñas Grafiquemos los residuos versus el orden que vimos que era un gráfico bastante apropiado para este caso ¿Bien? Eso lo hacíamos con plot yelen yelen.diag entre paréntesis ahora hay que pedirle fit2 ¿No es cierto? Y luego ¿Qué venía? Venía esos RD ¿Se acuerdan? Residual de bienes y si queríamos la línea esa plana a la altura del 0 ¿No? Había que pedir upline 0,0 Entonces que los resultados son muy parecidos a los del Logit muy parecidos ya que esto es como diagnóstico ¿No? No sirve para comparar modelos claramente solamente como diagnóstico lo que estoy viendo es que hay un patrón aleatorio para las que están en crisis hay un patrón aleatorio para las que están en situación normal con el modelo PROBIT ¿De acuerdo? Así que nos podemos dar por satisfecho que parece ser todo correcto ¿Si? Si quisiéramos ver una tabla de predicción de aciertos ¿Si? Con el PROBIT que ha resultado por muy poquito pero el mejor de los dos ¿Si? Eso lo podemos hacer en R con el comando TABLE ¿Si? ¿Si? ¿Se acuerdan que esto era algo muy útil en este tipo de modelos ¿No? Ver cuántas unidades el modelo ha clasificado bien es decir si usamos el modelo para predecir la probabilidad ¿No? O para predecir los ceros y unos mejor dicho ¿Si? De las observaciones que tenemos ¿Si? Habían los Y sombrero ¿No? ¿Si? ¿Si? ¿Qué valores le da a Y sombrero nuestro modelo? ¿Si? Y los comparamos con las Y ¿Si? Con los ceros y unos observados ¿No? Podemos ver entonces si nuestro modelo clasifica bien o no a las empresas ¿Si? Si a los que eran 1 les da un 1 ¿Si? A los que eran 0 les da un 0 ¿Si? Y eso es lo que hacemos con la tabla de predicción ¿Si? Esto entonces lo hacemos con el comando TABLE y luego TRUE igual igual bolsa pesos condición ahí me lo sugería esto pesos condición coma y luego pred los predichos los tome si los valores ajustados los tome los verdaderos los va a tomar de la columna condición del data frame bolsa y los valores ajustados que los tome de redondear ¿Por qué? Porque acuérdense no encierre ¿Si? Este modelo lo que hacen es estimar la probabilidad entre 0 y 1 de que la empresa esté en crisis ¿No? Pero si yo los quiero comparar los quiero pasar a 0 y 1 ¿No? Los puedo redondear esos valores ¿No? Los que estén más cerca del 1 ¿No? Los voy a hacer iguales a 1 ¿No? A estas probabilidades estimadas y las que estén más cerca del 0 las voy a llevar a un 0 ¿Si? Los voy a redondear y para eso existe esta función round ¿Si? ¿A quiénes? A los fitted a los valores ajustados por el modelo fit2 con el modelo fit2 ¿Si? Si no le agrego nada más a round va a usar 0,5 como punto de corte ¿Si? Para aproximar a 0 a 1 Si lo que esté por arriba de 0,5 lo hace igual a 1 Lo que esté por debajo lo hace igual a 5 ¿Si? Bien Entonces si corremos esto fíjense que esta tabla nos proporciona en la diagonal principal las observaciones correctamente clasificadas ¿Si? Las que tienen verdaderamente en la base de datos eran un 0 ¿Si? Empresas en situación normal y nuestro modelo también estimó iguales a 0 ¿Si? Porque las probabilidades estimadas para esas observaciones ¿Si? Estuvieron por debajo de 0,5 ¿Si? Hubo 23 empresas que las clasificamos así fíjense de las 25 que había en estas condiciones es una muy buena tasa de acierto ¿No es cierto? ¿Si? Y por este lado están 21 empresas que en nuestra base de datos sabíamos que estaban en situación de crisis y que nuestro modelo también identificó ¿Si? Predijo que iban a estar en situación que estarían en situación de crisis ¿Si? Dado los valores de las variables explicativas ¿No? Aquí fue un poco menos la tasa de acierto 21 de 25 empresas pero también es muy alta muy buena ¿Qué tenemos en la diagonal secundaria? Bueno las observaciones incorrectamente clasificadas por el modelo ¿Si? Hay cuatro que estaban en crisis que en realidad estaban en crisis y nuestro modelo hubiera pronosticado hubiera estimado que estarían en situación normal ¿Si? Que no iban a entrar en crisis y dos empresas que estaban en situación normal que están en situación normal y que nuestro modelo hubiera predicho que entrarían a una situación en crisis así que podrían entrar en crisis ¿Si? De acuerdo que es una probabilidad más alta de estar en crisis ¿Si? Pero fíjense que de vuelta ¿No? Es una probabilidad muy baja ¿Si? Una tasa de clasificación de error muy baja si queremos tener el porcentaje de observaciones correctas bueno hacemos la cuenta ¿No? 23 ¿Si? Más los 21 que son los correctamente estimados ¿Si? dividido el 50 que es el total de observaciones ¿Si? Fíjense que el 88% de las empresas es bien clasificada bien identificada por nuestro modelo como una empresa en crisis ¿Si? Y obviamente que el restante ¿No es cierto? 12% ¿Si? Son las empresas incorrectamente clasificadas ¿Si? Bueno es un porcentaje de tasa de correctos muy alto ¿No? 88% O sea que nos da nos indica que tenemos una alta bondad de ajuste Bueno para ver los efectos parciales de cada variable sobre la probabilidad de crisis necesitamos valores de referencia para las X ¿Si acuerdan que en estos modelos vimos en Econometría 1 repasen de Econometría 1 esto que vamos a ver ahora ¿Si? Las derivadas parciales ¿No? De las probabilidades que son las variables que estamos estimando ¿No? Con estos modelos ¿Si? Las derivadas parciales o sea las probabilidades respecto al valor de alguna de las variables explicativas respecto a alguna de las X ¿Si? No era igual a beta sub j suponiendo que XJ es la variable que nos interesa ¿Si? Que nos interesa el efecto parcial de XJ sobre la probabilidad de entre las crisis ¿Si? No era beta sub j como pasaba en el modelo clásico lineal ¿Si? Si lo que era la función de densidad evaluada ¿En quién? En todo nuestro predictor lineal o llamado también índice ¿Si? Que calculamos con el beta de cada una de las variables explicativas por un valor de la X que había que darle ¿Si? Y todo ese ese índice ese predictor lineal evaluado en algún valor de X para cada una de las variables explicativas ¿Si? Había que evaluarlo en la función de densidad del modelo que estemos usando si es un logic la densidad de una logística si es un probit la densidad de una normal estándar ¿Si? Y multiplicarle recién a ese resultado a la función de densidad evaluada en este índice o valor del predictor lineal del modelo recién hay multiplicarle el beta sub j es decir el coeficiente que acompaña a la variable explicativa para la cual estamos queriendo calcular ese efecto parcial del impacto de esa X sobre la probabilidad de entrar en el los beta j los tenemos ¿No? Ya están estimados por nuestro modelo son los coeficientes estimados por el modelo pero hay que decidir qué valores le vamos a dar a las X es decir en estos modelos los efectos parciales no dependen sólo del coeficiente estimado para la variable explicativa que queremos medirle el impacto ¿No? sino que además dependen de los valores de las X ¿Si? de todas las otras X también de todas las variables explicativas y ahí venía ese problema que en econometría 1 veíamos de bueno ¿Qué valor le damos a las X? ¿Le damos el valor del individuo promedio por ejemplo? ¿Si? Bueno eso es una opción muy usada ¿Si? Pero vimos que también obvio tenía sus desventajas ¿No? Y había otras opciones que también tienen otro problema ¿No? Supongamos que queremos usar esto del individuo promedio ¿No? Lo que necesitamos es calcular entonces las medias de las variables explicativas ¿No? Para esto lo que podemos hacer es aprovechar una función de 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 bucle ¿No? que ya hemos visto un loop en R que es S-apply que era una versión ¿Se acuerdan? que simplificaba los resultados de la función L-apply ¿No? Que lo que hacía era aplicar una función a una lista ¿Bien? Apliquemos entonces esta función para obtener la media de cada una de las variables explicativas contenidas en nuestra base de datos ¿Si? Eso lo voy a hacer entonces Voy a guardar el resultado en un objeto que voy a llamar medias means ¿Bien? Para poder usarlo después ¿Si? Decía entonces uso S-apply ¿Sobre qué? Sobre nuestro data frame pero no de todas las columnas porque la variable de condición no quiero yo quiero los valores de las X no las medias de las X ¿Si? Entonces S-apply sobre bolsa pero obviamente todas las filas ¿No? Pero las columnas que van de la 2 a la 11 que era la última ¿Si? Tenía 12 columnas 11 columnas este data frame ¿Si? Recuerdan que eran 11 variables pero no quiero la primera columna porque la primera columna era la variable de condición que era la variable de dependiente ¿Si? Y luego lo que quiero que aplique sobre cada acá le estoy diciendo mire aplique lo que viene ahora la función que viene ahora ¿Cuál es la función que quiero? Yo quiero calcular la media ¿Si? Porque estamos diciendo eso AR calcule la media sobre cada una de las columnas ¿Si? de bolsa usando todas las observaciones ¿Si? Eso es lo que estamos haciendo con S-apply y todo esto ¿De acuerdo? Calculando la media para cada una de las columnas que van de la 2 a la 11 del data frame bolsa y teniendo en cuenta todas las observaciones y todas las filas corremos eso queda guardado el objeto means aquí en el entorno de trabajo si lo quiero inspeccionar un poquito lo llamo means ese que ahí tengo entonces es el vector de medias sería este ¿Si? de medias de las variables explicativas ya que este por ejemplo 118,18 es el promedio del índice de liquidez ácida de todas las empresas de las 50 y así con todos los otros utilicemos ahora esto para obtener este índice ¿Si? esta multiplicación entre los betas nuestros coeficientes y estas medias ¿Cómo? multiplicando entonces el vector de medias por el vector de coeficientes estimados lo voy a llamar índex y ¿Cómo lo voy a calcular? voy a transponer el vector de coeficientes porque acuérdense que originalmente es en filas ¿No? otra forma es coeff directamente fit1 también en vez de coeficientes es lo mismo y luego de transponer dos paréntesis ahora sí ¿Si? voy a multiplicarle pero claro ojo no es una multiplicación punto a punto ¿Si? lo que estoy buscando es una combinación lineal en realidad ¿No? voy a multiplicarle y por eso tengo que usar ¿Me acuerdan? por ciento estrella por ciento ¿Si? un vector columna que es el vector de medias ¿Si? ¿Cómo calcula el vector de medias? lo llamo como means pero cuidado porque fíjense que fit1 tenía además de los coeficientes que acompañaban a cada variable explicativa una constante el beta sum cero ¿Si? sombrero ¿No? entonces ojo que means no tiene esa constante ¿No? entonces voy a indicarlo esto de esta manera fíjense lo voy a multiplicar por un vector que voy a formar con un 1 primero ¿Si? y luego con todo lo que está dentro de minas ¿Si? de esta manera entonces arreglo ese problema ¿Si? finalmente si quiero ver cómo queda el resultado pongo punto y coma index index y fíjense entonces que ya tenemos calculado acá ¿Si? el valor de nuestro predictor lineal evaluado con las medias de las variables explicativas ¿Si? Bien ahora utilicemos el índice como entrada en la función de densidad correspondiente ¿Si? lo que quiero hacer es usar por ejemplo el modelo Logit ¿Si? en vez del Probit ¿No? lo que quiero usar es la densidad logística voy a llamar este resultado factor porque es un factor que voy a multiplicar luego por el beta sub j que me interesa ¿Si? y para calcular el valor de la densidad logística en un punto R tiene como tenía para cualquier distribución ¿Se acuerdan que denorm nos daba la densidad anormal denorm nos daba la densidad anabinomial bueno denlogis denlogis nos da la densidad de una logística de logis y entre paréntesis el cuantil que queremos evaluar ¿No? por ejemplo index quiero la densidad logística para este menos 0,0785 que hemos calculado ¿Si? ahí lo tengo guardado ese resultado ya si lo quiero ver en tanto sentido factor bueno acá también lo podíamos ver ¿No? dio 0,2496 y finalmente calculamos los efectos parciales ¿Si? quiero calcularlos todos de una vez lo que puedo hacer es lo voy a guardar en FX y lo que hago es multiplicar este factor ¿Si? que es la densidad logística de la densidad logística evaluada en este predictor lineal donde usamos el vector de media ¿Si? por y como voy a multiplicarlo por un vector de vuelta porcentaje estrella porcentaje ¿Si? el vector de coeficientes de fit1 si es que estoy probando el logic ¿no es cierto? si pero no de todos la constante no me interesa ¿Si? porque no es una variable aplicativa propiamente dicha y entonces acá lo que voy a hacer es extraer solamente las columnas los elementos 2 a 11 de ese vector sin el 1 acá lo corremos ¿Si? si lo queremos ver entonces Fx tenemos entonces calculados aquí como resultado los efectos parciales de cada una de nuestras variables explicativas en el modelo ¿No? sobre la probabilidad de entrar en crisis de una empresa entre en crisis es entonces por cada unidad que aumente la primera barrera explicativa que era ¿Cuál es la verdad? el índice de liquidez ácida ¿Si? por cada unidad en que aumente ese índice ¿Si? la probabilidad de que la empresa promedio entre en crisis aumenta en 0,01 con el segundo índice con el segundo índice fíjense el de solvencia disminuye y claro cuanto más solvente es la empresa la probabilidad de que esta empresa promedio porque hemos usado el vector de medias disminuye y así sucesivamente ¿De acuerdo? y recién ahí entonces tenemos los efectos parciales si hubiéramos querido utilizar el modelo PROBIT en lugar del LOGIC le damos un index 2 en donde de vuelta fíjense voy a usar todo esto pero ahora en vez de FIT 1 FIT 2 para crear el índice y ahora voy a crear un factor 2 con qué función con la densidad normal porque el PROBIT usa la decretión normal con DNorm puedo NRS DNorm index 2 estoy evaluando entonces con el valor que haya dado index 2 a la densidad normal estándar tengo la F de Z la F minúscula de Z siendo Z el valor de este index 2 y finalmente calculo los F 2 con fíjense voy a copiar lo mismo que tenemos acá con la diferencia de que en vez de factor voy a usar factor 2 y en vez de FIT 1 FIT 2 y si lo quiero ver ya lo voy pidiendo F 2 corramos y ahí tenemos entonces los efectos parciales usando el modelo PROBIT fíjense que son muy muy similares los signos son todos iguales si mal no estoy mirando eran todos iguales ya los coeficientes entonces los signos estos también van a dar igual y los valores son bastante cercanos aunque en algunos casos hay diferencia por ejemplo fíjense este daba menos 0,01 y este 0,06 ah no perdón estoy viendo mal este es el 6 no dan muy parecido muy muy parecido dan muy parecido bueno esto es lo que era esperable porque no había gran diferencia entre los dos modelos bien con esto entonces hemos tenido un primer panorama de cómo se trabaja con modelos de regresión logística y modelos PROBIT en R de acuerdo en el próximo video vamos a avanzar un poquito en estos modelos pero ya con temas más nuevos viendo herramientas de evaluación que no hemos visto en el curso previo de Econometría U y también vamos a entrar en nuestro tercer video en lo que se llama la regresión Poisson o modelo de recuento que ni siquiera vimos en la materia entera de acuerdo bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en una próxima gracias 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 Gracias.